¿Qué saludo? Dividimos esta conferencia y les agradezco mucho que hayan asistido, todas y todos como siempre, a esta convocatoria. Porque aquí está el señor secretario Escalona, que hizo el compromiso con nosotros de que va a estar presente y para nosotros. Que nosotros damos a los demás por transmitirle. W, nuestro confundador con el doctor Bob, encendieron. Y hoy el congreso regional que orgullosamente Acapulco. Nosotros no educamos a que la gente beba mucho. Vemos que hay gente que depende del alcohol, hay mucho trabajador. Y hace un ratito, Acapulco como atractivo turístico es lo máximo. Y nuestros compañeros, ustedes, y muchas gracias. Gracias compañero Cande. Precisamente para que no se dispare este tipo de... Les diré, alcohólicos anónimos es para los que tenemos problemas con...